Bueno, un gusto recibir aquí nueva vez, como cada miércoles, Altagracia Paulino, quien es presidenta de OMPENCO. Bienvenida. Sí, gracias. Yo tengo dos temas. A ver. El primero es informar que la semana pasada asistí en Salud Pública en un taller muy interesante sobre las guías alimentarias basadas en experiencias alimentarias locales. O sea, tú sabes que a veces te hacen una guía, hacen una pirámide con cosas que no hay, basada en sistema alimentario, basada en sistema alimentario, la GAPSA. Entonces, muy interesante porque se parte de un criterio diferente de lo que es la base de la pirámide alimentaria. Y se basa en los sistemas de cada sitio, de cada región. ¿Se produce guineo o guineo? Así es. Muy interesante. Y entonces se está impulsando eso y vienen unas guías alimentarias basadas en sistema alimentario para la República Dominicana. Yo he tenido la dicha de que participé en el 2009 cuando se hizo el pilón. O sea, aquí se hizo, en vez de la pirámide se hizo un pilón. Y las cosas evolucionan. O sea, inclusive cosas que no habían, cosas que estaban ahí, que no existían, eso va a ser descartado. Entonces, como mi compadre y yo estuvimos en un evento sobre alimentación, yo me interesó mucho eso que está pasando. Y lo otro es informar. Eso es salud pública, ¿es lo que estás haciendo? Sí, eso es salud pública. ¿Y ahí no incluyeron a Educación? Bueno, sí, es sumamente vinculante. Educación, el Ministerio de Agricultura, o sea, son transversales. Son transversales. Había de diferentes instituciones. De la sociedad civil estábamos nosotros, estábamos un poco. Porque a nosotros siempre nos vinculan, siempre estábamos vinculados a ese tema. Entonces nos invitaron y yo fui. Y me alegró muchísimo de que se esté trabajando en esa área. Entonces, hacia futuro, es que un PECO, Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, tiene el 23 de agosto el primer foro nacional sobre metrología legal. Nosotros entendimos... ¿Con qué se come eso? Que eso, la metrología es la ciencia que estudia las medidas. O sea, que no te den una libra de 14 onzas. Ay, Dios mío. Que el platadero y el que vende yuca, batata... Pues se metió mucho lío, porque un lío parecido a eso fue el del gas. Tiene un peso de... Sí, tiene un peso... Que el peso no era de que... Los vendedores en la calle, fíjense, que tienen un peso, una balanza, con una sola aguja, que nada más la ven ellos. Tú no lo ves. Sí, sí, sí. O sea, entonces aquí hay cantidad de medidas. Cantidad de medidas. CC, galón, litro. Bueno, el tema del galón de gas, eso es ilegal, porque el gas es un sólido. Todo lo que tiene petróleo es un sólido. Lo aprendí con España, Anitta, que me asesoró cuando yo fui a ProConsumidor. O sea, y cuando yo llegué a ProConsumidor, conseguí que me asesorara un equipo de expertos. O sea, yo tenía el equipo de SABI, nos reuníamos todos los meses. Y sobre el tema del gallo me ilustraron muchísimo. Entonces, no debe venderse por galón, sino pesado. Inclusive aquí lo reciben por metro cúbico, que es un peso, o sea, no... Pero te lo venden por galón. Entonces, hay una serie de medidas aquí que inducen al engaño al consumidor. Pero, afortunadamente, se va a llamar Primer Foro de Metrología Legal de cara a los derechos del consumidor. Conseguimos, el director del INDOCAL nos va a apoyar. Nosotros nos reunimos con él muy amablemente y van a apoyar el evento. Van a apoyar el evento porque ellos son los que tienen los mecanismos de aplicación de las depresiones y las medidas. Ellos tienen un departamento de metrología y en ese evento vamos a ver el tema de los medidores de la energía eléctrica, que ellos también tienen un laboratorio, aquí hay un laboratorio. Vamos a ver una serie de todas las medidas con las que aquí se mide y se vende. Tú sabes que las primeras medidas se utilizó el cuerpo humano. O sea, un pie de tal cosa, una pulgada. O sea, tiene que ver, el ser humano evolucionó, pero las primeras medidas fueron así. En la primera venta de comercio, los administradores, los reyes, todos los que eran protectores de los dirigentes, velaban para que los comerciantes no engañaran a los consumidores. Pero el tema con eso, Altagracita y Adalberto, es la supervisión. O sea, ¿qué garantiza que efectivamente ese comerciante va a actuar de buena fe? Por eso vamos a hacer el evento. Para que la gente exija, porque aquí hay una ley. Por ejemplo, se cambió el sistema internacional de medida transparente para el comercio. Y aquí se aprobó una ley, la 166.12, que regula todo ese tipo de cosas. Entonces, los sistemas internacionales de medida son únicos, pero aquí no quedamos atrás. En el 14 debió República Dominicana estar en el sí, sistema internacional. Pero no solo eso, sino me refiero a las consecuencias. Cuando no hay consecuencias para cuando alguien viola la ley, ¿esto sirve como incentivo para que más gente la viole y no pasa nada? Sí, tiene que haber voluntad política y tiene que haber también disposición de los gerentes. O sea, si tú sabes que hay una norma para hacer el pan, que debe llevar esto, 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 esto. Entonces, si el consumidor sabe, consciente de que eso es así, debe exigirlo. Eso es lo que falta. O sea, la ley del consumidor dice que se deben propiciar las organizaciones de consumidores. Porque son las que pueden hacer el contrapeso. O sea, si la gente no lo conoce. Aquí hay muchas organizaciones de consumidores, sobre todo en los pueblos. Precisamente hoy me voy a reunir con un grupo de estudiantes que está haciendo una tesis sobre eso. Ahorita. Realmente se la ponen en China. O sea, no hay forma de que la gente se organice. Y en la democracia debe haber... Ha habido una pérdida de trabajo voluntario en el país. Hay muchas... En los últimos tiempos, las organizaciones sociales, comunitarias, de voluntarios, de gente de la iglesia, de gente que no es de la iglesia, gente del barrio, los jóvenes. No se están organizando así. Lo que predomina hoy, lo que hablan a nombre de todo el mundo, son ONG. Que son equipos pequeños, de técnicos, de gente que trabaja con la comunidad, que hace un trabajo valiosísimo, pero que no representa la comunidad. ¿Usted sabe qué? Contaminó, contagió, prostituyó los partidos políticos. Pero también los organismos... Los partidos es con cerveza, con picapolles, y la gente está resistente. Si no hay un azopado en el patio, una cosa, no van a... Búscame los niños. ¿Cuánto hay fames? Así es. Totalmente. Eso ha corrompido y por eso... Y la gente se toloven en función de dónde están los fondos. Así es. Dónde aparecen las cosas. Así es, sí, sí, sí. Por suerte, por suerte, no todo está perdido, porque hay mucha gente... Porque el trabajo voluntario es valiosísimo. Es valiosísimo, es clave. Sin ese trabajo es imposible hacer los cambios que la sociedad no tiene. En España yo conocí una experiencia interesantísima. Mucha gente es jubilada, pensionada, va y da apoyo a las ONG, de ciego, de esto, de lo otro. Entonces, en el Ministerio de Trabajo le computan las horas que dio como voluntario. Y al año le sale un dinerito hasta vienen aquí a vacacionar a puta casa. Damas y caballeros, se nos acabó el tiempo. Doña Altagracia Paulino, muchísimas gracias. Mañana, mañana tendremos otra entrega de este que es su programa Uno Nacional. Así que, les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!